Y en el marco de los actos conmemorativos del Bicentenario de la Independencia de Coro, un equipo de Globovisión se trasladó al Estado Falcón. Nuestra reportera Michelle Ágreda nos presenta un trabajo especial desde el casco histórico de Santa Ana de Coro. Adelante, Michelle. Así es, gracias por este nuevo contacto. Pues nosotros continuamos desde el Estado Falcón, específicamente en Santa Ana de Coro, un espacio, la ciudad que es patrimonio cultural de la humanidad y es por eso que el centro histórico de esta ciudad tiene un tratamiento especial y para eso está el señor Luis Felipe Díaz, quien nos va a ofrecer detalles sobre las construcciones que se han venido realizando a propósito del 200 aniversario de la independencia de esta provincia, el expresidente del Instituto Patrimonial de Cultura del Estado Falcón. Bueno, si nosotros tratamos de mantener las medidas correctivas solicitadas por la UNESCO en la visita que nos hizo hace tres años, y de hace tres años se ha creado la cuadrilla patrimonial Jesús Chucho Cuello, que son los compañeros que ustedes están viendo aquí, y se tiene un tratamiento especial, a diferencia de todos los inmuebles que nosotros vivimos trabajando no solo en Coro y en La Vela, que es patrimonio cultural de la humanidad, sino en otros municipios, como el municipio Falcón. Pero este caso particular tiene un tratamiento específico y muy minucioso y detallado que esas medidas nos hacen nosotros seguir el tratamiento exclusivamente con los maestros artesanos, por el trabajo de las rafas, el trabajo de las trabas, el cocimiento de muros, que tienen algunos inmuebles, específicamente algunos monumentos como este, el de la Casa del Sol, que se ha venido trabajando, la Casa de las Ventanas de Hierro, el Balcón de los Arcayas, que son monumentos emblemáticos para lo que es la coreanía y sobre todo para la UNESCO en este sentido. Nosotros vemos acá, por ejemplo, el pozo donde se trabaja, se va construyendo el adobe, que usa una hierba conejera, tierra y agua, y este joven que ustedes ven ahí es nieto, mantiene el legado del abuelo, que es el representante de nosotros, que es Jesús Chucho Cuello, al cual lleva su nombre. Entonces ahí nosotros mantenemos lo que es el legado para poder tener la continuidad y poder hacer la construcción de este adobe, que es con el que se construyen las casas emblemáticas en la ciudad de Coro, que es, más allá de que sea patrimonio cultural de la humanidad, es ejemplo de nuestra coreanía y es ejemplo de nuestra cotidianidad emblemática. Ahora, señor Luis Felipe, ¿de cuántas construcciones rehabilitadas estamos hablando desde hace tres años? Nosotros comenzamos, fíjate que comenzamos a trabajar, hicimos unas fichas que el Instituto de Cultura, a través de la Comisión Mixta y el Instituto de Patrimonio Cultural diseñaron, empezamos a trabajar con seis fichas, es decir, con seis casas. Bueno, hoy muy complacidos podemos decir que nosotros en el año 2019 trabajamos 109 inmuebles y en la vela con el plan de Venezuela Bella, en la calle Bolívar, que pertenece a la poligonal del UNESCO, trabajamos 64 inmuebles también. Algunas, como te digo, en fachadas, pero otras se vienen trabajando porque tienen mayor complejidad por las mismas técnicas constructivas. Y aquí en Coro nosotros, hasta el día de ayer, trabajamos 203 inmuebles. Podemos decir que estamos cerca de un poco menos de 500 inmuebles, que no todos hemos trabajado con esa técnica, porque una gran mayoría de ellos requieren mayor tratamiento. Entonces, bueno, este es parte del trabajo que se viene realizando y solo, exclusivamente, solo lo podemos hacer con la Coderilla Patrimonial de Sucho Chocuello, porque son los que mantienen el legado de la técnica constructiva en toda Centroamérica. Por eso es que nosotros somos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bien, muchísimas gracias por sus declaraciones y toda esta explicación bastante interesante. Hoy, desde Santa Ana de Coro, puede ser realzando la cultura, las tradiciones de esta provincia a propósito de conmemorarse 200 años de independencia en este espacio, en esta parte de nuestro país. Nosotros vamos a continuar desde el Estado de Falcón, realzando todas las tradiciones, todos estos momentos que estamos por vivir acá en el Estado de Falcón. Por lo pronto, vamos a devolver el contacto al estudio. Gracias a nuestra compañera Michelle Ágreda por esta información. Continuamos, y es que en el Estado Huárico fue revelado un monumento de más de 10 metros de altura, el homenaje al nuevo beato venezolano, doctor José Gregorio Hernández, durante esta celebración. El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, pidió por la paz de nuestro país. Ha dicho el Papa que pide por la paz de Venezuela. Me le pide José Gregorio Hernández que interceda por la paz de Venezuela. Pide que no haya intervenciones sobre nuestra patria. Y en la capital del Estado, Bolívar, el gobernador Justo Noguera Pietri recibió la antorcha libertaria bolivariana Simón Bolívar por su recorrido por la entidad. La antorcha libertaria bolivariana inició su recorrido desde el puente Angostura hasta llegar a la casa del Congreso de Angostura en la parroquia catedral, hasta recorrer las nueve parroquias del municipio. Acabo de recibir la llama libertaria en mano de nuestro gobernador, mi mayor general Justo Noguera Pietri, precisamente para elevarla y llevarla a las nueve parroquias de la municipalidad, desde acá, del municipio Angostura del Orinoco, de nuestra querida capital Ciudad Bolívar, capital de nuestro Estado Bolívar, donde, bueno, va a estar precisamente direccionada y orientada a las trece bases de misiones que tiene nuestra querida capital. Va a ser recorrido en cada una de las nueve parroquias que conforman la municipalidad. Va a estar desplegada a lo largo y ancho de las 27 comunas que están conformadas en las nueve parroquias. Por su parte, el gobernador Justo Noguera Pietri resaltó el importante valor histórico que conlleva esta actividad y reafirmó el sentimiento nacional que dejó el legado del padre de la patria, Simón Bolívar. Aquí estuvo Piar, aquí está el Congreso, la Casa del Congreso de Angostura, donde Bolívar, teniendo todo, incluyendo poder militar, delegó en su genio, delegó hacia el poder civil, donde dijo, hagan ustedes las leyes, hagan ustedes, pueblo, todo lo necesario para que alcancemos la máxima felicidad posible. La llama libertaria bolivariana inició su recorrido por el país el 19 de abril y continuará su ruta hasta llegar al Estado Carabobo. Desde el Estado Bolívar, Grecia Brasón, Globo Visión. Revisamos el portal informativo de la casa www.notitarde.com. Adultos mayores recibieron primera dosis de la vacuna Sputnik en el Estado de Aragua. Cumpliendo lineamientos del presidente Nicolás Maduro, exactamente 95 adultos mayores del Centro de Servicio Social Residencial Cristina Reverón Pacheco, ubicado en Turmero, municipio Santiago Mariño, del Estado de Aragua, recibieron la primera dosis de la vacuna rusa. La presidenta de la Institución Nacional de los Servicios Sociales, Magali Viña, detalló que a través de un trabajo desarrollado mancomunadamente entre dicha institución y el Ministerio del Poder Popular para la Salud, se realizó la jornada en aras de fortalecer la salud de los árboles del saber. Bien, de acuerdo con las autoridades de salud del déficit de enfermeras en el área de COVID-19 del Hospital Universitario de los Andes en el Estado Mérida, dificulta la atención de los pacientes afectados por el coronavirus. Gracias, estudios, por este contacto informativo. Autoridades regionales de salud, Defensoría del Pueblo y otros sectores del gremio médico se reunieron con el gobernador del Estado para buscar solución al problema de personal por el que atraviesa el área COVID del Hospital Universitario de los Andes. Realmente hay una crisis. El personal de enfermería es una necesidad absoluta y apegados al decreto presidencial, nosotros hemos hecho un llamado a todo el personal, incluso de las instancias de la reambulatoria, de la unidad de larga instancia del Ambulatorio Venezuela, para que nos sumemos todos a colaborar en esta lucha anti-COVID y que el gobernador en el día de hoy ya se sumó a la ayuda de los bonos del personal de las 36 enfermeras que están en el área COVID, incluso el voluntariado, y que la gobernación proceda a contratar este voluntariado que está en el hospital sin cobrar ni un centavo. Se ha logrado buscar el estudio de que el señor gobernador acaba de comprometer un bono, el estudio de un bono o de una remuneración adicional que no va a ser mensual para las personas que están en el área COVID y buscar la manera de estudiar lo que se llamaba o lo que se implementó, que es la ruta grama, que es el traslado a través de buses del personal de guardia a las áreas hospitalarias, específicamente el Hospital Universitario de los Andes y de otros hospitales. El gremio de la salud estima necesario mejorar la condición salarial de los trabajadores de la salud, no solamente del Hospital Universitario de los Andes, sino de todos los centros asistenciales de la región. Con esta información retornamos a los estudios. Continuamos. El alcalde del municipio, Diego Bautista Urbaneja, Manuel Ferreira, solicitó al Ministerio de la Salud los permisos necesarios para poder adquirir, en conjunto con la empresa privada, las vacunas contra el COVID-19. Ferreira explicó que es imprescindible la compra de vacunas para salvar la vida de los venezolanos y además aseguró que con esta propuesta de plan de vacunación podrá abarcar la inmunización completa de todos los habitantes de la ciudad de Lechería. En este plan de vacunación, como les digo, pudiese tener dos vertientes. Una, que seamos incluidos dentro del plan de vacunación nacional, que nos doten de vacunas de las que se están comprando o adquiriendo mediante distintos mecanismos, COVAX o cualquier otro, o que nos permitan a nosotros acceder a la compra de vacunas. Tenemos un plan de vacunación que se incluye una plataforma que se ha venido avanzando en conversaciones con la empresa privada de lechería, con la sociedad civil de lechería, para accesar a la compra de este material imprescindible en el día de hoy para la vida del venezolano. Si nos los permite el ente rector, el ministerio de salud, comprar directamente a nosotros las vacunas, nos va a permitir garantizar las vacunas para todo el pueblo de lechería, incluyendo a las personas que no tienen capacidad económica para adquirirla. El mandatario local instó al gobierno nacional la descentralización de las pruebas PCR y del plan de vacunación en el país para garantizar la reducción de los casos de COVID-19. Desde el estado Anzuategui, Ricardo Álvarez Chalon, Globovisión. Noticia en desarrollo. Vamos a establecer un contacto con nuestro compañero José Solano Ruiz desde la Asamblea Nacional. Nos ofrece detalles sobre la juramentación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Adelante, José. Así es, gracias por presentar el informativo. Tres y diecinueve minutos de la tarde. A esta hora ya la directiva de la Asamblea Nacional del Parlamento se encuentra realizando el inicio del acto de designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Escuchamos inmediato palabras, en este caso, del presidente Jorge Rodríguez, refiriéndose a la marco legal para designar a estos nuevos rectores del poder electoral del país, tomando en consideración, pues, como indicamos anteriormente, que se había entregado un informe por parte del Comité de Postulaciones para que luego de diez días de haberse entregado, pues, se designaran a los cinco rectores principales de la Asamblea Nacional y también sus respectivos suplentes, específicamente dos para cada uno. Sería un total de quince rectores los que se tienen que elegir el día de hoy a través de la plenaria de la Asamblea Nacional luego de que se entregara este informe por parte del Comité de Postulaciones Electorales. Toma en consideración, pues, que ya se encuentran todos los diputados de la plenaria, ya se ha dado inicio a esta sesión especial, también recordando que debido a que se encuentra actualmente una semana de cuarentena radical en curso, esto se trata de una sesión especial convocada por parte del Parlamento Nacional para designar a estos nuevos rectores del CNE que tendrán como labor principal convocar unas comisiones, una comisión, un proceso comercial donde se realizará la elección de alcaldes y gobernadores en todo el territorio nacional. En este momento, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se encuentra realizando el proceso de enmarcamiento legal donde se revisan los artículos que rigen este proceso de designación. Como bien indicamos anteriormente, luego de haber presentado este informe por parte del Comité de Postulaciones Electorales que estaba presidido en este caso por el diputado Giuseppe Alessandrello y también el diputado José Gregorio Correa en la vicepresidencia tras haberse presentado este informe en la sesión del martes pasado. Ya el día de hoy se están cumpliendo específicamente siete días. Ellos poseían días, días continuos para poder realizar esta elección de rectores del Consejo Nacional Electoral. No obstante, escuchemos inmediato palabras del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien se refiere específicamente a este proceso. Escuchemos. De la consulta al pueblo de Venezuela. Es así como en los 21 años de aprobada que tiene esta consulta. Bien, esta es Información en Desarrollo y estaremos atentos con nuestro compañero José Solano Ruiz desde la Asamblea Nacional. Gracias. Gracias.